El jefe de estado defendió la decisión de suspender los bombardeos contra los campamentos guerrilleros y afirmó que quienes aseguraron que este era un cese al fuego bilateral disfrazado, como lo había dicho el procurador horas antes, son enemigos del proceso que pretenden desinformar. Es una mentira quienes están diciendo que lo que se ordenó es un cese al fuego bilateral escondido, porque nada tiene que ver con eso. Santos Calderón aseguró que la Fuerza Pública no descuidará un centímetro del territorio nacional y garantizó que la Fuerza Aérea volverá a actuar en caso de detectar un comportamiento irregular que ponga en riesgo a la población civil. Que es un gesto para ir desescalando. No quiere decir que la Fuerza Pública no va a mantener su presencia en todo el territorio nacional. No quiere decir que la Fuerza Pública va a dejar de perseguir a todos aquellos que seguirán delinquiendo. Los bombardeos a la guerrilla de las FARC fueron reactivados. Una vez este grupo insurgente rompió la tregua unilateral con el ataque a una brigada móvil del Ejército en Cauca, donde murieron 11 uniformados el pasado 15 de abril.